Formación de la Ingeniería Mecánica y Especializaciones. Curso Introducción a la Ingeniería Mecánica. En la carrera de Ingeniería Mecánica existen diferentes especializaciones que el ingeniero mecánico puede realizar. Puede trabajar netamente en un área de diseño, de mantenimiento, puede trabajar con refrigeración, aire acondicionado. Hay una gran variedad de campos que el ingeniero puede especializarse. La Ingeniería Mecánica en función de su actividad. Existen dos tipos de ingeniero, el ingeniero de producción y el ingeniero de concepción. Dentro de los ingenieros de producción están los que se especializan en el tema de fabricación, operación, mantenimiento, ensayos, comercialización, producción. Y dentro de los ingenieros de concepción tenemos los que se dedican al diseño, al desarrollo y a la investigación. ¿Qué características debe tener el ingeniero de producción? Debe tener conocimientos en materias científicas, como matemáticas, física, química, termodinámicas. También debe tener conocimientos en materias económicas y sociológicas a nivel medio. ¿Para qué? Para poder dirigir a su personal, saber llegar a su personal, cómo manejo las relaciones con el personal. Características del ingeniero de concepción. Conocimientos en materias básicas científicas. Elevada capacidad de análisis. Elevada capacidad para la modelización en sistemas físicos. Materias generales básicas. Empezando por el álgebra y el cálculo matemático, que ustedes ya deben tener mucho detalle. La informática. Parte de la informática tenemos los software, que ustedes van a ver. Empezando por el AutoCAD, que es un software básico, pero es complementario para todas las actividades que se realizan. Materias propias de la especialidad. Si se va a hacer diseño de estructuras, necesitamos la teoría de estructuras. Estructuras metálicas. También conocer los diferentes software, que nos sirven ¿para qué? Para desarrollar y ver las características de diseño, los cuales estamos desarrollando. Materias complementarias. De acuerdo a la especialidad donde tú te vas a especializar o donde vas a trabajar, entonces tú ya puedes buscar una especialización de acuerdo a tu área de trabajo. Por ejemplo, tú puedes volverte especialista en electrónica industrial o en administración de empresas, organización de la producción y en diferentes software que te puedan servir o en lo más actual, en el Big Data aplicado a tu área de especialización. Perfil general del ingeniero mecánico. Conocimiento científico básico que necesitamos. Amplio carácter multidisciplinar. Relaciones, las habilidades blandas y las habilidades duras que tenemos que conocer. Las habilidades duras que es todo el conocimiento. Las habilidades blandas, la empatía, cómo saber llegar a nuestra gente, el manejo de las emociones. Podemos ver el ingeniero de concepción especialista en el área de diseños. Tenemos dos tipos de ingenieros. El ingeniero mecánico de producción en Lima, el ingeniero mecánico de, o diseño mecánico. Cada uno de estos ingenieros, según el área que también va a haber compañeros de habilidades, según el área que van a estar trabajando de la mano en el proceso de la fabricación de esos diseños que se han producido. Depend Clara es un Possimiento de la training documentación, el ingeniero mecánico de la marca mencionar. Mon به el ingeniero mecánico de toda la obra representa